Carismático, seguro y dueño de una voz tremenda, Sean O'Lioux con el clásico La Viquina. Dicen que tiene una pena que le hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, Permiten la quiera consolar. Casa, luciendo su día al majestad, Más la camina los mira sin verlos a más. La Viquina, tiene pena y dolor. La Viquina, no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, Permiten la quiera y consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. El aplauso para el grande Sean O'Lioux. Gracias, gracias. Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. Mi espejo no miente, veo tan diferente. Me haces falta tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No, sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo preguntando por ti Si no se ostestas, oh, oh, oh. Si no te hubieras ido. Sería tan feliz. Gracias, gracias. Ovasión de pie para Sean O'Lioux. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Wow. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Aquel tanto la quería Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel ¡Echale! Y si acaso yo muero en la guerra Y mi cadáver no podrá sepultar Adelita, por Dios, te lo ruego Que por mí no vaya a estar Ay, 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 ay ¡Wow! ¡Oh, my God! ¿De dónde sacas eso, esa voz, Sean Oliu? Pues yo ni sé. Tú ni sabes. Vamos a ver si tu familia sabe. Abuela, familia, mamá, papá, abuelo. Sí. Esa fuerza, esa voz, ¿sale de dónde? No sé. Yo creo de su abuela que está en el cielo. Del alma, dice Paulina, efectivamente. Del corazón. Y del corazón también. Roberto, una canción empezó bien, crecía, crecía, crecía y retumbó el escenario tal como prometió Sean. Wow, de verdad, primero que nada, felicidades. Gracias. Me pusiste la piel de gallina. Yo te voy a decir una cosa. Yo no sé cuál es el género que tú quieras dedicarte a cantar, pero lo que sí te voy a decir es que la música regional mexicana necesita un artista como tú. Gracias. Gracias. Paulina. Sean, 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 te digo algo. Ay, Dios mío, por favor, me encantas. Eres uno de mis favoritos. Te pareces tanto a mi niño, pero en grande y te lo he dicho varias veces. Me emociono, me encanta que tu abuelita te haya llevado a las clases de mariachi. De verdad, gracias, señora. Porque gracias a eso, todo cambió para Sean. Sean, todo. Gracias. Sean eres hermoso. Y te quiero. Gracias. ¿Qué tal si cambiamos el gritito de lobo de Prince Royce por el rrrrrr? ¿A ver? Rrrrrr. Quiero que la cámara me dé un close-up aquí. Roberto, déjame ver la mano, déjame ver la mano. Estoy temblando. Está temblando, está temblando. Bueno. Sean, creo que tu mejor presentación ha sido esta noche. No sé de dónde sacas tanto corazón, tanta emoción. Has pasado por tanto. Cada noche es una noche emocionante para ti. Y después de que lloras y después de que estás tan nervioso, que sé que lo estás, no sé cómo sacas la valentía para subir ahí y hacerlo con tanta seguridad. Y de verdad que estoy tan feliz por ti, por tu presentación. Creo que ha sido la mejor que has hecho, en serio. Y de verdad te felicito a ti, abuelita. Gracias por las clases. Gracias. Sé que estaba muy emocionada por esta canción. Y de verdad que te felicidades. Los Kids ha sido una experiencia fantástica. Y además de aprender a cantar mejor, me llevo muchos amigos en el corazón. Los Kids ha sido una experiencia fantástica. Los Kids ha sido una experiencia fantástica.